El rock es un lenguaje, una cultura, una forma de expresión y sensibilización social, a través de la cual la juventud ha podido articular de manera efectiva diferentes demandas. Es un género que ha evolucionado a través de la historia de la música de generación en generación. Uno crece con esta música, por parte de mi papá más que nada, de crecer con bandas, escuchando bandas de rock y que después se fueron definiendo con el paso del tiempo. La intención principal es que les guste la música. Música, no estoy diciendo ruido ni la estoy clasificando como un rock pesado ni mucho menos, simplemente es que estén en un ambiente de música. Revisar la historia del rock nos puede llevar al enfrentamiento de tensiones culturales entre los sectores sociales, económicos y políticos, vinculando en ocasiones a este tipo de música con personas sin oficio, viciosas, concentradas únicamente en protestar y manifestarse en contra de todo tipo de autoridad. Pero la realidad puede ser más propositiva. No, 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 totalmente equivocado. Si te pones a ver las bandas que vienen de diferentes partes del mundo, son egresados de conservatorios, son gente que emigró a otros países porque ganó becas para desarrollar música. No necesariamente tiene que ser que el rock sea una mala influencia para la juventud, para ser destrozos. Es toda una familia, toda una cultura, lo que se está viviendo es una nutrición a tus oídos, a tu cabeza, a tu ser. Conocer y degustar este género constituye una vertiente para revisar y reflexionar sobre la historia cultural. Hoy en día, el rock genera industria y entretenimiento, respaldado por una riqueza que lo coloca como eje de muchos ideales en la sociedad. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, Edgar Gallego.